Buenas tardes, ya estamos aquí otra vez. Al final, la estancia en quincang ha durado poco, un día. Un día y ya, ya, uy, mañana digo, ahora mismo, ya le vamos a trasladar con los pones. Vamos a ver si sacamos unos muletos. Dicho esto, bueno, unos muletos extraños. Va a ser un burro grande, este tiene, ya lo dije en un vídeo, tiene 1,35 la cruz aproximadamente. No se lo me dio. Yo calculo que por ahí 1,35, por ahí no tendrá más. Me lo has cuenta abajito que es, muy pequeño. Y se vamos a echar a un par de ponis, hembras, dos yeguas ponis. Me decía el hombre, dos ponas, dos ponas, no sé lo que era. Y bueno, vamos a ver qué sale de ahí. O si sale, o si las puede montar. Digo yo que ahora no sé si están en celo, la verdad. Yo les vamos a llevar ya para allá. Hay que engañarle, hay otra burra allí también. Tiene que coincidir, es que no sabemos si le olerá el celo o no. Me han dicho, he leído en comentarios que dicen que con el burro a las yeguas sí que se lo huelen. No sé si será verdad. No sé. Vamos a llevarse para allá y a ver qué es lo que hace. Bueno, yo he quedado ya aquí a las 4, en el puente. Me he caído de la moto, bueno, no me he caído. Yo le llevo así, voy con la moto y con la cabeza, con la mano. Pues se ha frenado. Y había un punto, claro, que la moto ya, que estaba para delante de la moto y tenía que saltar. He caído, yo he caído de pie. He caído de pie. La moto se ha caído para el lado, no le ha pasado nada ni nada. Luego, otra vez, era un charco. Había un charco y no quería cruzar el charco también, que se ha frenado y ahí no me cae ni nada. Simplemente he parado. He cogido el cabestro, le he metido aquí. Le engancha aquí el cabestro. He tirado para delante de él. Y el burro así agacha las patas atrás, agacha las patas atrás, así recto para atrás, arrastra. Ha pasado el charco, no le quería pasar. Digo, sí hombre, aquí nos vamos a quedar. Y ahora, la más remedio que pasa el charco. Vamos a crear un músculo que te cagas, eh. Para ir corriendo con la moto todos los días. Y no le llevo muy deprisa, que le he llevado a 10 kilómetros por hora, eh. Queda en primera, que para aquí también. El burro aguanta, no para para descansar el burro. El burro, este se puede hacer así, 20 kilómetros. A 10 kilómetros por hora. 20 kilómetros se hace, pero vamos, fácilmente. Lo que pasa es que esta moto es refrigerada por aire. Entonces, no es refrigerada bien ahí. A esas velocidades no... Le voy a ir dando yo el caliente aquí en la pierna. Por eso he tenido que parar. Así que nada, vamos a esperar que venga chuchis. Y nos vamos a llevar el burro a las ponis. Ya hemos llegado al sitio, ¿a que sí? Hay una burra, ¿no? Hay dos burras y ponis. Ah, está en otro sitio ahora. Ah, vale. ¿Qué pasa? Estas están en celo, ¿no? ¿Eh? ¿O sí? No. Vamos. Te la congelo. Te la congelo. Ahí va. Espérate, que está grabando ahora. Vamos a escapar. Eh, vamos, venga para adentro. Ahora burrán casi quiere entrar. ¡Eso! Llévatelo para allá, Bran, que entre las otras dos entro. Venga, para adentro. Vale, ya. A ver. A ver si está grabando, ¿no? Sí, se está grabando. A ver si entra la otra. Mira, ya entra. Pero estas no están calientes, ¿no? Pues mira cómo está la silla. ¿Están contentas? Hostia, ahí por favor no está. Te da como miedo con dos burras. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sé. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa más extra eso ha visto? Fíjate cómo la furra lo busca, ¿no? Sí. Sí, van atrás a él, van atrás. Sí. ¡Ostrim, cómo corren! Ahora se pegan ahí unas carreras. ¿Van detrás de él? ¿Van tras él? Mira. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo con las dos? ¿Te da miedo? Unos guías. Y las ponies que están en la otra finca, ¿no? Sí. Ah. Sí, si quieres vamos a ver después las ponies. Vamos a ver después las ponies. Yo pensé que íbamos a traer aquí en cango y aquí a las ponies. Pensé que estaban aquí las ponies. Ah, pues ahí se ponen a correr. Mírales, mírales. Sí. Sí. Sí, se pueden meter. Sí, anda caliente una. Anda caliente una. La grande. Si no, a ver cómo la afecta. Sí, quizás sí. A ver, ya está allí más car... Ah, no, es este. ¿La ves cómo la afecta? Sí, la madre sí la afecta, sí. Sí que van a trajer, ¿eh? Sí que puede. Lo que hace la gente joven, aquí sí. Sí, fíjate. Mira ahí. Mira aquí contento está el tío hoy. Madre mía. Aquí es un cuarto de comida y otro que hay aquí. No, aquí tiene bien de hierba. Madre, hierba, agua, cobijo, pasto a hierba. Sí, sí, tienen... La que anda en celo es la que está detrás de él, ¿la ves? Sí. Esa, esa le caucea un poquito. ¿No hay esto que le pone el culo y se deja? Sí, 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 sí. ¿La ves? Sí, sí, puede ser que sí. ¿Te das cuenta? Mira. Lo que pasa es que primero está... No sé cómo haciéndose el tío, no sé cómo haciéndose derrogar. Se está haciendo derrogar él, sí, sí, sí. Porque como está tan en celo, él quiere conquistarla, para que me entiendan mejor. Sí. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Claro. Ah, sí se ha montado, sí se ha montado. A ver si empaca. Ahí no vemos nada. Vaya caso de la finca buja del burro habrán, ¿eh? ¿Eh? La pinta había irse, ¿eh? Sí, y se fue a la clara, que ya entró caliente, pues justo para... Se hace derrogar, ¿eh? Me mira que hay visto. ¿Dónde va? Mira, vienen para acá las burras. Mira qué mansita. Una mansita, Abraham. Esta puede venir... Esta es la que está caliente o la otra. La otra, la otra, esa. Esa otra. A novedad se la ha pasado, pero que no pasa nada. A los 21 días sale, esto no falla. Sí, no, si no, si se la ha pasado, se lo vuelve a entrar. Mira, 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 mira lo que hace. ¿Sabes cómo va a empujar el macho ella? Mira. Mira. Están gordas. Sí, sí, sí. Están bien gordas, sí. Bien, cuida, cuida, ahí está. Sí, sí. Ahora vamos a ir a ver los ponies. Vamos a ver aquí un ratito a ver qué hacen. Si se decide el quincang, os lo enseño. Nada, vamos a acercar. Ahora las persigue él, el quincang a ella. Por eso nos hemos venido y se van. ¿Lo has visto? Nos venimos aquí y se van ellos. Ahora es él, el que va detrás. Toma. Qué duro, ¿eh? Sí, siempre una. Pues cuando, ¿no te das cuenta que persigue mucho a la nueva? Sí. Puede ser que esté en celo en la nueva. Ahora la otra. Ahora la otra. Qué cosas pegan. Sí, sí. 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 Sí, yo creo que sí, la muerde y todo Sí, insiste, insiste La madre que lo parió Fíjate como la muerde y todo Sí, sí, sí La muerde, yo la monta, la mordió, la tiró al suelo y ya después la montó Ya la tiene casi cansada Esa tiene tres añinos ahora Sí, ah, pues ya a ver, ¿nunca está preñada esa? No, no, nunca, jamás Pues ya, pues nada Fíjate como existe con ella Sí, sí Y solamente se ha encelado con ella Sí, 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 se ha encelado con esta, sí Se lo está poniendo difícil la conquista, ¿eh? Sí Ella rabonea mucho Que es un instinto cuando anda en celo Sí Mira, mira Parece No, no, le está costando Y le pegan algunas patas No sé si se escucharán en el vídeo Pero de aquí suenan Ya tiene todo el pecho pateado Ya Ya parecía Tiene cereza El hocico blanco A ver, ahí se está quieto A ver, parece que se está quieto Así bastante se tranquiliza mucho Se ha confundido de burra ahora Nada Ni caso Mirad, estas son las próximas Que traeremos Aquí en Can Pero esta es muy chiquitilla Esta Esa sí tiene buen cuerpo Esa otra Es que está muy, muy, muy pequeña Pero muy bonita Sí No sé yo si Esta sí la que La que hay apreñada De esta sí que puede salir un buen Un muleto muy extraño A ver, si sale un muleto pinto Pero eso podría para carro y todo Viene muy bien Y si no, esta Que no la cubra y se acabó Esta Esta no sé si sería bueno Que la cubriese Porque no sé yo Pues es muy chiquitilla Lo mismo El feto Lo aborte Puede ser No, lo único que uno puede echar Después de grande No Es que es uno de cilleros Que conozco También le tenía Tiene dos burras Pony Y la apreñó Un burro grande Pero claro Sería grande El niño tampoco es tan grande Mi burro Pero bueno Cuando entres en celo Pues Están delgadas Le traremos Sí, delgadas Están como dos bolas Madre mía Esta nunca ha parido Esta La chiquina sí dos veces La chiquina ha parido Sí, sí, sí De Pony las dos veces Sí, sí, de Pony ¿Y la otra? La otra nunca La otra nunca Pues entonces el burro No puede quedar apreñado Yo creo, ¿eh? Sí, lo único Lo único que la puede quedar A apreñar Lo único que si Nunca ama Va a quedar apreñar luego No, tengo ni idea ¿Sabes? No sé si me explicas Sí, sí, sí Pero yo creo La primera vez La primera vez Tienes que parir las burras Y las yeguas De la misma especie Sí Y luego ya las puedes cruzar Si no quedan luego estériles Ah La yegua Tienes que parir La primera vez de caballo Y después la puedes parir Un burro Las veces que quieras Sí Si la cubre un burro Después ya no puede quedar Ni de burro Ni de caballo Ah No sé Bueno, ya habéis visto Hoy nos vamos Ya hemos terminado Hemos llevado el burro Está ahí con las dos burras Yo pensé que la íbamos a llevar Hoy con las ponis Pero no Con las dos burras Así que nada Se quedan ahí con las dos burras Cuando entren en cero Pues que entren y se las Y las monten Lo que sea Y después ya Cuando termine con ellas Nos vamos a A las ponis Así que dicho esto Nos vemos en un próximo vídeo Un saludo Y hasta otra Bendiciones parce